Hola, hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Esta semana toca el test. Esta semana toca test, es verdad. El test de por y para. Y antes de empezar, por favor, si os gusta este contenido, nos encantaría que le dieseis al botón de like y también que os suscribáis, porque es gratis. Vale, entonces, hablamos de todo en la segunda parte. So, just as a reminder, on Amazon we have all of our books and one of the books is called Pocket, Por y Para, which is only a small book. It won't take you long to get through, but it is worth its weight in gold. And you can practice lots more there, because we have lots of sentences. Usually in all of our books there are lots of sentences. Tons of sentences. To practice and practice. Tons. Okay, so let's begin with the test, Cynthia. You're going to test me. We have 20 questions, okay, 20 sentences with gaps and then in those gaps you have to write Por o Para. Yeah? Cover the Por and Para so I can't see it. Because I need to look at the sentence otherwise I won't be able to... Just don't look. Just look over there. No, I want to see the sentence because... Okay. Have you got your sheets ready? Do you need the sheets that we offered last week? Because... Yes. Well, you don't have to, but... No, maybe they've memorized everything. Maybe they've got everything sorted. No, I'm saying for the people that haven't watched the video. Ah, okay. Okay. Frase número uno. Mmm... ¿Qué quieres ir? Pues... Enterarme de qué pasa. Por supuesto. ¿Por qué quieres ir? So on there... I would say... ¿Por qué quieres ir? ¿Vale? And then... Para enterarme. The second one's Para. I was wondering whether we could have Para in the first as an option. ¿Para qué quieres ir? Pues... Lo más correcto sería... ¿Para qué quieres ir? Porque si fuera un por qué, la siguiente frase necesitaría un por qué. ¿Por qué? Pero no tenemos un por qué. Tenemos un para después también. ¿Para qué quieres ir? Pues... Para enterarme de qué pasa. So in order to find out, ¿no? Sí. Pero vamos... Tampoco sería algo súper incorrecto decir por qué y luego para enterarme de qué pasa. Sí. ¿Vale? Pero si estuviéramos en un test oficial, tendría que ser para, para. Para, para. Sí. Si fuera oficial. Bien. Número dos. ¿Qué me has dicho eso? Porque es importante que lo sepas. Pues eso es, ¿por qué? Exactamente. En este caso sí, ¿por qué? Y respuesta, ¿por qué? Tirirí, tirirí, sí. Tres. ¿Te gusta el jazz? Nada. Es mi expresión favorita. Para nada. Para nada. Ajá. Para nada. Eso es. No way. Número cuatro. ¿Esto es mí? Oh, qué detalle. Yo diría, para mí. Para mí. It's coming to me. Para mí. Oh, qué detalle. Cinco. Suerte. Estábamos allí todos y lo pudimos ver. Es una expresión, ¿no? Por suerte. Por suerte. Muy bien. Seis. El coche pasó a unos 150 kilómetros hora. Esto es por, ¿no? Que es por. Correcto. Muy bien, Gordon. Vas bien. Vas muy bien. Número siete. El amor de Dios. ¿Qué estás haciendo? He oído esto tanto. He oído esto tanto. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Muy bien. Ocho. Déjame en paz. No estoy yo bromas ahora. Yo diría, para. Para bromas ahora. Muy bien. Estar. No estar. Para. Lo tenemos allí. Sí. You're not in the mood. I'm not in the mood for jokes. Número nueve. ¿No habrás visto mi móvil un casual? Esto es por un casual, ¿no? By chance. Sí. Número diez. Llegamos tarde. No variar. La gente que esté viendo el vídeo, que haya venido al curso de inmersión, va a conocer esta expresión, porque estaba en una de las canciones que hicimos. Ah, vale. La canción de estopa. Bueno, diría para no variar. Para no variar. Para no variar. In order to. As usual. Yeah, in order not to vary, so as usual. Más que quiera es que no puedo. Aquí diría por. Muy bien. Por más que quiera. Por más que quiera. Muy bien. Por más que se puede usar con indicativo o con subjuntivo. Depende si es una acción futura o si es una acción de indicativo, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Número... Diez, ¿no? No, número doce. Número doce. Entonces, oh, perdón. Entonces, ya estaremos en la playa tú y yo. This is by then, para entonces, ¿no? Para entonces. Deadline. También hay un por aquel entonces, por aquel entonces en el pasado, ¿no? Way back then. Sí. Around then. Eso es, pero aquí es, está hablando del futuro, ¿no? Ya estaremos en el futuro. Eh, trece. El tren ya está... Salir. Diría yo, para salir. Eh, sí. También en España, típicamente diríamos, está para salir. Sin embargo, es verdad que otros países de Latinoamérica utilizan estar por, para algo que está a punto de suceder. ¿Vale? Pero en España diríamos, estar para, es como, to be about to. About to. Pero en otros países usan para o por. Entonces, en esta... Aquí en España, por salir, it's to be in the mood. Es como, I feel like going out, ¿sí? Pero entonces, esta vamos a dar válida a las dos, porque si no hay confusión a veces. Número catorce. Habría que madrugar mucho y yo no estoy la labor, la verdad. A ver, no estoy. Por. Por. Estar por la labor. Eso. Estar por la labor. Quince. Tantas horas de trabajo y... ¿Qué? Nada. ¿O qué? ¿Para qué? Para nada. Eso es. Muy bien. ¿Con qué fin? 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 Muy bien. Número dieciséis. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Cómo vais? Espero que vayáis bien. Dieciséis. Sí, vale. Mi está bien. Por mí. Por mí. Vale. Aquí también he dado la opción de por mí está bien y para mí está bien, porque las dos serían correctas. Por ejemplo, decir, para mí esto está bien hecho. ¿Vale? Sí. Ese sería fine by me. Fine by me. It's fine by me. Correcto. Por mí. Ese sería un por mí. Y luego, para mí esto está bien. ¿Cómo diríais eso? To me. To me, that's fine. Eso es. Esa es la diferencia, ¿vale? By me or to me. Vale. Número diecisiete. Lo visto. Espera, voy a tapar porque Gordon tiene el ojo roaming. Lo visto. Esto es lo que se enseñaba hace veinte años. Por. Por lo visto. Por lo visto. Muy bien. Número dieciocho. Estoy tomarme un café. ¿Quieres uno tú? Aquí usaría por. Estoy por. I fancy. Sí. Estoy por tomarme un café. Like, I'm thinking about it. In the mood. I've written an expression like. I'm half. Something with half. I'm half. I'm half thinking about. I'm half thinking about? Is that what you say? Maybe. There was something with half that I've never seen before and I forgot what it was. Número diecinueve. Supuesto que sí. Hombre. Claro. Por. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Y la última frase. Número veinte. Concluir. Diremos que buen trabajo a todos. Yo diría para concluir. Para concluir. Muy bien. Qué bien. Toma ya. Bueno, todos, ¿eh? Muy bien. Has sacado un veinte, veinte de veinte, Gordon. Qué bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Pues si sacas diez o más, has aprobado. Sí. Sí. Más de la mitad. Menos de diez. La mitad o más. Sí. Menos de diez tienes que repasar las expresiones. Sí. Y hacerlo en una semana, por ejemplo. Deja unos días y luego lo vuelves a repetir. Pero una cosa, muchos de esos, yo me los sé simplemente por la melodía del idioma. Porque he oído eso tantas veces que yo sé que es por o yo sé que es para. No tengo que pensarlo. Sí. Y cuando estaba en la universidad, ¿vale? Mi profesor, en el último año, dijo, bueno, hace el trabajo y cuando termines, el trabajo del end of course assessment, ¿vale? El trabajo de fin de curso, fin de carrera. Hace el trabajo y luego estate dos días sin mirar nada del trabajo y luego vuelve a mirar el trabajo. Sí. Y pensé, oh, no, no, no me gustaré. Pero lo hice. Y es magnífico. Entonces, siempre que hagáis un test y el resultado no sea muy satisfactorio, leed las respuestas otra vez, las instrucciones o las expresiones y esperad un par de días y volved a hacer el test. Sí. Sí. Mucho mejor que hacerlo inmediatamente. Esperad un par de días mínimo y luego repetid el test. Es lo que hacemos en nuestros libros. Siempre ponemos el test dos veces o tres a veces, pero al final lo haces y luego más tarde lo haces de nuevo y mucho mejor. Es verdad. Mucho mejor. Pues muy bien. Cintia, muchas gracias por el test. Nada. A vosotros, un placer. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.